Venciendo la depresión Sabemos que solos no podremos Señor, que para el hombre es imposible lograrlo, que cuando un problema tras otro se va acumulando, llega un momento en que es difícil soportarlo. Sin embargo, tu palabra dice que la lucha no es nuestra, que eres tú el que pelea por nosotros, que cuando te damos el control de nuestra vida, todas nuestras cargas las llevas tú en tus brazos. Y entonces, ¿por qué me preocupo tanto? ¿Por qué seguir pensando en cómo resolverlo? Ya me di cuenta que eso no está en mis manos, que ya hice todo lo que estaba a mi alcance. Así que hoy me dispongo a liberarme de todo lo que me está agobiando, de la terrible ansiedad que me quita el sueño, que no me deja disfrutar de las bendiciones que ya tengo. Gracias, amado mío, por darme la oportunidad de conversar en este día contigo. Gracias por escucharme desahogar las penas que traía conmigo. En el nombre de Jesús, te entrego cada una de mis peticiones, y aunque quizás yo misma me olvide de ellas, yo sé que una por una, tú las irás contestando. Amén. Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice así, Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Nueva versión internacional Ella seиф en realidad es así. Ciudad de queUN Jews Rusia Rusia Gracias por ver el video.